¡Eureka, pipiolos! ¿Qué tal, blogueros? Hace ya una semana que no nos vemos. Antes de empezar este vídeo me gustaría decir que esto lo busqué por internet, ¿vale? Así que no me juzguéis, estáis advertidos. El tema de esta semana son curiosidades, curiosidades. Y yo tengo unas cuantas curiosidades. Ahí os van. El 80% de las veces que te desvelas en una noche es porque en ese momento alguien te estaba mirando. En algunos de los estados de Estados Unidos está prohibido usar más de una pastilla de jabón al mes. Una de cada tres personas escuchará voces en su cabeza al menos una vez en la vida. Sí, claro, sí, sí, sí. Yo no escucho voces. Opina es lo mismo que yo, ¿verdad? Existe una página web que si pagas te hacen los deberes. ¡Te hacen los deberes! ¡Wow! ¡Te hacen los deberes! Increíble. Sin palabras. Yo quiero esa página web. Solo nueve clases de animales se pueden reconocer a sí mismos en los espejos. Incluyéndonos a nosotros, así que sin incluirnos serían ocho. Existe una red social solo para gente virgen. Existe un río de cinco colores. Hay una mujer que en vez de pelo le crecen uñas. Hay un pez que tiene los ojos dentro del cráneo. Se llama pez cabeza transparente. Un asesino en serie decoró su casa con partes de sus víctimas. Y ahora lo cuelgo en la habitación. Soy un asesino en serie. Existe una teoría de que cada agujero negro es un universo. En Pedocles, filósofo griego que lo deberíais conocer por sus cosas del átomo y de que el átomo estaba formado a partir de cuatro elementos, agua, tierra, aire... Lo deberíais de conocer. Murió tirándose a un volcán porque pensaba que así se convertiría en Dios. Los griegos, cada vez más locos. Y así, amigos, ahora os voy a dejar con la mayor rayada del mundo. El universo no es infinito. Y aunque lo fuese, os rayaríais igual. Filosofía, amigos, filosofía. ¿Qué hay después del infinito? Si el infinito tiene un fin, ¿qué hay después? Bueno, playblogueros, nos vemos el próximo martes. Ya queda muy, 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 muy poco. Siete días. Así que hasta pronto. ¡Guau!